Padre, padre, ¿dónde estás hijo? Cambiaste de camino, hijo, hijo, ¿dónde estás padre? Soy errante, estoy perdido, comenzó a pasar necesidad, calamidades, lejos de su padre. De las peticiones de posada que nacemos, intercalado entre misterio y misterio, podemos hacer estos cantos. Y bueno, los villancicos nos ayudan, ¿verdad? A entrar como en ese misterio, a ofrecerlo de nosotros lo más y mejor que tenemos y que Dios nos ha dado, entregárselo a Él, dárselo a Él. Y por eso siempre, gracias a este amor, ¿verdad? Nosotros regalamos también amor y regalos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Pues el amor que dentro de nosotros llega hasta los demás. Este es un canto, ¿verdad? Este, que hemos escuchado a lo mejor muy seguido. Es un canto, pues ya popular entre nosotros y son de los que casi nunca faltan para este tiempo de Navidad. Vamos ahí, espero que les guste a todos ustedes este canto. Bueno, pues este canto se titula, o a veces algunos los conocen como El Tamborilero. Vamos ahí. El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropo, pompón, ropo, pompón Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agradece yo Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropo, pompón, ropo, pompón En dolor frente al portato caré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropo, pompón, ropo, pompón Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Eso hermanitos Espero que este canto te haya gustado Y lo pongas en tu repertorio Estuvo contigo el Padre Preciado Santana Bendiciones Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Hasta la vista hermanitos Dios los bendiga Cuídense Cuídense